...que está ayudando, en este caso a Richard de Gómez, acá a Richard de Turilón, a todos los asistentes que están llegando y que todos se han puesto el ojo para poder colaborar en este show benéfico. Así que señores, vamos a comenzar el show. Acá han dejado cheques, no han podido estar, pero han dejado su donativo. Entonces, yo creo que para una semana, señores, estamos demostrando que los peruanos cuando queremos podemos. Entonces, para los que no están enterados, pues ya están ahora informados de por qué es este evento. Vamos a seguir vertiendo y quiero que no me den cuenta que va a ser muy difícil que por entre cada 15 horas pueda haber la cantidad de artistas que hay hoy en día. ¿Dónde está este muchacho, Janka? Janka, señores, hace apenas el día de ayer, su hermano ha fallecido y él está aquí. Mis respetos, mis mayores respetos a este muchacho, yo creo que eso se llama amor al prójimo, superando su propia desgracia, su propio dolor. Señores, por eso decía, de gran importancia hay muchas cosas. Cuando Faraón estuvo en el dedicado y enfermo de salud, él necesitó apoyo. Su operación costó, bueno, el costo que tenía eran 250 mil dólares aproximadamente. Una operación bastante difícil para que alguien lo pueda costear. Sin embargo, un amigo peruano, también aquí presente, que pasa inadvertido, que ha pagado su entrada, hizo posible que esta operación no tuviera ningún costo. Y no solamente eso, sino que le pudieron dar medicina por 30 días. Yo quiero reconocer, Percis, ¿te puede parar por favor? Bueno, señores, por lo menos se pensó, este peruano, sin mucho, sin mucho apaginiento, apoyó. Y es por eso que tenemos aquí con vida, con vida a nuestro querido amigo. Esas son las cosas bonitas que no saben ustedes. Esas son las cosas que hacen que uno se emocione y que diga, los peruanos somos unidos. Señores, yo tengo aquí unas pastillas, unas pastillas que... El problema del faraón es que él tuvo una opusión coronaria. A él el viernes pasado lo operaron y la semana anterior estuvo actuando y aún así con su madre. Estaba con la pierna hinchada. Yo la semana pasada hice un festival por el Día de la Madre. Llegaron como unas 1.500 personas. Él era mi artista. Yo, obviamente, como usted me ve, yo estoy moviéndome, no lo vi. Pero la gente me comentó que él estaba con las piernas hinchadas. Y él sacó adelante su show y la gente ni cuenta se dio. Por encima de su dolor, por encima de su enfermedad. Él fue muy profesional y sacó adelante el show. Le tuvo a la gente. Un día la madre espectacular con más de 25 artistas. En fin, cae enfermo, lo operan y le dan una medicina por un año. Vicente, ahorita me voy a sacar. Acá están las 120 pastillas que te van a ayudar para tu recuperación. Son un año que la tiene que tomar. Y aquí hay para cuatro meses. Gracias a la tía Judy. Gracias a la tía Judy. Vicente. Tío Vicente, requerimos su majestuosa Vicente aquí en el escenario. Vamos a ver si llega el cable. Para que reciba de manos de él. El presidente del norte es el responsable de que todo esto esté pasando. Por favor, pónganse de pie, porque esto merece un aplauso de pie. La verdad, por favor, chúrense mucho. Chico, yo sé que tu corazón es humilde. Nosotros venimos a apoyar, como todos los maestros aquí. Pero si no fuera por tu organización y por tu iniciativa, quizá no estaríamos acá. Y otro aplauso muy grande es intentarse para el faraón del criollismo. El futuro, desde allá viva, lo no ha traído de nuevo, porque el de abajo no lo quería. No, 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 cómo se va a ir, no. Mata hierba nunca muere, es lo que dice. Que una emoción dice así en su canción. Mata hierba nunca muere, sino que el de abajo no lo quería. Amar no es un delito porque hasta Dios amó y mi cariño escribió Y el que ya se quedó fue que robarme la fe del corazón Mi sangre que se ve ya también y que robó Y el alma en especialidad, mi incomparable amor Ella de nocle de tu mar y yo mi mujer que le me giro No es distinta a la sangre, ni es otro el corazón Seguir porque lo seré Para el faraón con mucho cariño No son de igual Mal 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 Odíame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que diferencias Porque el mejor tiene menos que el libro Odíame por piedad, yo te pido Odíame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque el mejor tiene menos que el libro Sin teorías quedé yo convencido De que me amaste mujer, mujer con insistencia Pero de un presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se lo diga yo querido Que de un presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se lo diga yo querido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer, mujer con insistencia 865 Bueno, el brazo es una palabra que se puede usar, ¿no? De fantasía tropical, él fue el que ha prestado el equipo Él ha venido a las 4 de la tarde Ha dejado su equipo, está trabajando Saben que hoy es sábado Igual, no estuvo aquí, pero ha dejado su apoyo tan grande como es el buen sentido que tiene aquí A ver, quiero... Permíteme, Iván Quiero aprovechar este momento Justamente tan... Tan especial para... Quiero que todos sean testigos Se juntó la suma de 865 dólares Y los entrego aquí, hermano Quiero que sepas que... En lo personal, pienso que eso vale Son 865 millones Por el amor y el cariño Estos hechos, sabes, en un tiempo récord Menos de una semana Mucha gente tiene compromisos anticipados Pero mucha gente sigue ayudando Y va a seguir ayudando Acuérdate de esto La gente quiere Y simplemente no debes favor a nadie Simplemente este es el resultado de lo que tú has cosechado Ok, hermano Que Dios te bendiga Ya saben, señores Somos transparentes 800 o 5 dólares En la semana que está acá Y quiero también manifestar Que en eso de enero Está incluida el aporte de este... De la dueña de este restaurante La señora Irma Que es mitigada Y ha aportado 200 dólares En ese punto Quiere decir que en la semana Fueron 665 Más los 200 de la señora Más la medicina Ok, hermano Disculpa a la pequeñez Pero van de más Pero tú sabes En tiempo récord Después vamos a hacer algo mejor Ay, Dios mío No... No hay palabra No hay palabra En mi boca Por el agradecimiento Que siento por todos ustedes Por todas las personas Que se han acercado a mí Que me han llamado Que han estado pendientes de mi salud Luis Muchas gracias hermano lindo Por todas las cosas que tú has hecho Richard Muchachos Gracias Que Dios lo bendiga A todos ustedes A todos ustedes Principalmente A la persona que me acompaña Durante todos los días La que se come mis problemas La que se come mis dolores Y la que se come mis tamales También Las espanadas Las espanadas ¿Qué nos oyes? ¿Qué nos oyes? Vamos a ver si nos ponemos a acuerdo El caucao El caucao El caucao El caucao El caucao Es increíble Nelly Gracias mi amor Tú sabes Ya tú sabes Mamacita linda Muchas gracias por todo Que Dios lo tiene de bendiciones Percy No tengo palabra En nombre de toda mi familia De mi cariño De mi corazón De todas las personas que me quieren Te agradezco Todo lo que has hecho por mí hermano Gracias Gracias a ti Estoy aquí Gracias a Dios Gracias a Dios A mí me gusta la música A mí me encanta la música ¿Sabes? Sufro porque en estos momentos De repente me ahogo No sé Va a pasar algo Pero lo más importante de todo Es que estamos acá juntos Maestro Hágame algo así Suavecito Dime Cholet Dime Cholet Dime Cholet Dime Cholet Porque tres Vas a estar conmigo Claro que sí Que es bien A tres Estoy con Nelly Con el reglación En el festival negro Lo único que quiero decir Que está el señor Vicente Que me ha conocido Y parece que muchos años Años Los conozco Y poco tiempo Estuvo acá Y después se volvió A ir a Miami Pero regresó Pero ahora regresó Con más fuerza Porque se ha ganado El cariño Desde lo de California Y a él Lo merece Mucho y mucho más Con este cariño Bueno Acá yo le estoy Ganando unos tickets A él Para que con eso Se compre su medicina ¿Ok? Buena, que vengo Buena, Nelly Muchachita ingenua Muchachita ingenua De los ojos gristes Bueno, para uno No eres ni siquiera Hoy vives un mundo De disilusiones Envuelto en la tierra De un atardecer Me parece verte hoy Con tu gran hija Y tu sombrerita Que florece en la tierra Y en el tercio pelo De tus marimonias Uno menos suave Que el de tus ventajas Ay, muñeca Muñeca preciosa Tú eres hoy como un mundo De miel Miel y rosa Muñeca Muñeca divina Es una cascada Una tragedia de muñeca De muñeca rota Y en el tercio pelo En tu frente es tiempo, libró tu espejo aquí, rasgó tu obra. Hay una tristeza en tu flor de canto, toda una tragedia de muñeca, muñeca rota. ¡Lo quiero! ¡Gracias! ¡Lo quiero! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias a cada uno de ustedes! Hay los más maestros, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Lo quiero! ¡Gracias! 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 Es muy para todos ¡Gracias! ¡Gracias por bien, mañana! Por favor, por favor, signores Bella Valles, Madreja Un fuerte aplauso para Madreja Voz y Sentimientos Voz y Sentimientos de Perú Madreja Because Ella va a regresar más интas Con música bailar Y con fuertes palmas Empeñate cuando vuelvas la cabeza Dilime, te calas por que Dios Si yo no Ya te pasa bueno hasta la cabeza Ni que le tengas por mi tón Si yo no Acá me están incando Mi tío Richard Gómez Por favor, percusionista del corazón Por favor, ponte de pie Para que la gente te pueda aplaudir Y te pueda conocer Otro aplauso bien grande Para otro percusionista Jaxa Trozano Que nos está acompañando Gracias hermano, de verdad Esa gente que se estuvo el día de hoy Es bien palagado, bien recibido Y para Me atreví A de repente cantar un poco Con el maestro Víctor Ren Un más antiguo de Alberto Condemarín Dícense que este señor Salía con la novia de Felipe Pinglo Bueno, con la esposa de Felipe Pinglo Que se llamaba Hermelinda Este vals Hermelinda Lo compuso Alberto Condemarín después Pinglo compuso un vals Que también se llama Hermelinda Que muchos O muy pocos lo conocen Pero en esta ocasión vamos a Hacer un numerito con la canción Hermelinda de Alberto Condemarín Cuando aquí era maestro Escucha, amada mía La voz de los cantares Que brotan de mi vida La voz de los cantares Guarda el solado son Alevones con sencilla Teniendo milazares Enferma techo el alma Lleguido el corazón La voz de las aves No cantan sus chamores Y vierte su perfume La aurora marginal Y el vívido agonuelo Que huele entre las flores Tu rostro peregrino Refleja en su cristal Que tu hija, amada mía Los días amanecen En estas otras horas Que estoy lejos de ti Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate, mi linda Acuérdate, mi linda Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate, mi linda Acuérdate, mi linda Vamos, maestro Recordando también a los borrachitos Eguaguirre y Aguilés Toma mientras, maestro Seré tu siena Porque solitario Oye, al recordar las horas De dicha y de placer Bañada con mis lágrimas Tu vente encantadora Tu sobo, don Lucero Y la goza Bañada con mis lágrimas Tu vente encantadora Tus ojos, don Lucero Fijados hacia mí Para ti, maestro Puedes llamar con musical Tantirá No